Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, aquí tenemos nuestro querido gato Goku que hoy quería salir, más o menos estaba correteando con mía, le gusta mucho jugar Y bueno, no lo tengo mucho por este cuarto, como tenemos la Playstation 5 aquí y requiere pues evidentemente un poquito más de cuidado porque últimamente está fallando Bueno, pues aquí, vamos a lo que vamos, tenemos un nuevo juego gratis que va a salir dentro de muy poquito, en día, sale en diciembre Se ha confirmado ya, este que podéis ver aquí en pantalla es LOL Will Rift, ya hemos hablado meses atrás, justamente yo creo que fue en verano Que iba a salir durante finales, primero de año, pero ya está confirmado en diciembre, saldrá en consolas y ojo, porque no requiere Playstation Plus No, totalmente gratis, en Playstation 4 y también Playstation 5, no requiere Playstation Plus, te lo queda para siempre Y esto es un juego de estrategia y acción, ¿vale? Quien no conozca LOL, pues justamente son dos bandos, 5 contra 5 y hay muchísimos personajes para elegir Sí, más de 40 personajes totalmente distintos con sus propias habilidades, todo, ¿vale? Aspectos totalmente distintos Y ahí tienes que planear tu estrategia, bien con amigos o bien con... te toca de forma aleatoria Y bueno, pues a ver qué hay que atacar, defender... Y la verdad es que es un juego que está muy entretenido Lo juegan actualmente millones de personas, sí, millones de personas Es una versión un poquito más reducida, entre comillas, porque tiene bastante contenido con respecto a LOL clásico Pero esto es dedicado solamente para móviles, sí, está en móviles y consolas, sí Así que chicos, podéis aprovechar porque va a llegar en breve, todavía no hay día exacto Pero se ha anunciado que llegará 2020 próximamente en consolas inmóviles, sí Y 2020 estamos ya acabando y comentan, ¿vale? En una noticia que llegará en diciembre Todavía justamente no hay día exacto, sí va a ser el 8, va a ser el 10, pero llegará en diciembre, sí, en diciembre, sí Así que chicos, ya sabéis que dentro de poquito, dentro de 3, 4 semanitas máximo, yo creo, pues llegará este juego No digo juegazo porque ya sabéis que os puede gustar, no os puede gustar, ya sabéis Ya es cuestión de cada gusto, de cada uno Pero bueno, es un juego que no requiere PlayStation Plus, que te lo quedas para siempre Y bueno, en fin, pues otro juego para jugar, de hecho podéis jugar con amigos Y la verdad es que el juego está bien Nosotros lo hemos jugado durante unos cuantos meses, pero ya años atrás Al LOL, el clásico LOL, que lleva ya muchísimos años, y está bien, está chulo ¿Vale? Y en consolas, pues mira, merecería la pena, a ver qué novedades hay con respecto a la anterior A ver, y bueno, pues jugarlo con el mando aquí, la verdad es que tiene que pintar molón Y ojo, porque PlayStation 5, hemos subido varios vídeos en Twitter, ¿vale? Y atención, porque PlayStation 5 está fallando muchísimo, muchísimo Hemos puesto varios vídeos en Twitter, concretamente 3 De hecho, he podido hacer más, porque la pantalla se quedaba totalmente negra No respondía, he tenido que ir del modo reposo Formatear la consola, sí, he tenido que formatearla He actualizado varias veces, es un caos Hoy ha sido un caos Pero es que desde ayer, y desde antes de ayer, sí, los primeros días Ha estado fallando La consola la compré, se actualizó Y bueno, desde entonces ha ido dando fallos, ¿vale? Así que esta actualización, y no solamente a mí Más personas están dando, pues, errores Así que chicos, a los suscriptores VIP, ¿vale? Que me están esperando, ya sabéis Pues nada, a esperar un poco más que se actualice Porque es imposible, la tengo aquí apagada Porque es que, nada Por mucho que tú quieras hacer esta actualización Pues están brillando las consolas Y vamos a dejarla parada No va a ser que esté peor la cosa Así que, en breve, en unos días Saldrá una nueva actualización Ya lo dijo Sony De hecho, un error oficial Lo puso justamente en los trajes de yo ayer Que tenías que, a modo de reposo ¿Vale? Reinstalar la última actualización Que está dando problemas Dice que la versión actualmente Que ha puesto hace pocos días Está dando problemas Y en breve saldrá una Por lo cual, esta semana que viene A lo mejor martes, miércoles Habrá una nueva versión Y ya continuaremos, chicos Sí, continuaremos con ustedes ¿Vale? Con los suscriptores VIP Por lo menos, chicos Manita hacia arriba Campanita Y hasta la próxima